Música 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 Como pueden ver A eso saco yo el torito Y tenemos 54 años sacándolo Para Para que se divierta la gente Como lo pueden ver Sin pleitos, bien a gusto Bien contentos Sonriendo ellos en su gusto En el torito de petate Es una tradición bien bonita Que yo sugiero Que se siga transmitiendo Sigamos llevando a cabo Esta satisfacción Claro y aquí usted le invierte Para que la gente Este alegre verdad Yo le invierto para que la gente este contenta Alegre, no gano nada Un peso no me gano Pero mire La insatisfacción Es ver a esta gente de aquí Y de donde quiera que yo ando Se divierte Pagan a los músicos Pagan a los músicos La elaboración del todo La elaboración del todo Y yo no tengo un peso de nadie Lo hacemos por la gente Es el puro gusto Por la alegría de compartir De compartir esa alegría Con la demás gente Esto es importante Porque de eso se tratan los toritos De repente se les sataniza Se dicen muchas cosas Pero la gente que los elabora Que hay muertos Que es como en donde quiera En cualquier fiesta En cualquier lugar En cualquier lugar En jaripeo Todas las situaciones Es lo mismo Y borracheras donde quiera En los bares donde quiera Yo no niego Que no tengan una celda Si la están ¿Por qué no? Pero Yo les voy a quitar Esa alegría Esa satisfacción De andar haciendo Lo que ellos quieren Lo que les gusta Todo lo que quieren Lo que les gusta La diversión Aquí está su libertad Y para eso trabajan Ustedes, su familia Y sus amigos Para traerles esto Para traerles al toro Gracias al ayuntamiento Muchas gracias a todos Porque pues para eso Nos trae felicidad Gracias al ayuntamiento Que nos dio un permiso hoy Para circular en la calle ¿Cuándo? Porque yo quiero Me otorgaron un permiso Y aquí estamos Con el permiso de ellos Aquí lo estamos celebrando Porque sin el ayuntamiento No seríamos nada, señores Pues gracias por compartimos Estos momentos Y alegría Y felicidad Se los agradezco Que me atiendan Que estemos compartiendo Con usted Y con las personas Que se comparten Con toda la gente La que está aquí Me da gusto Mira aquí tienes un gente Repleto Aquí el realito De gente bailando Mira cómo se divierte Divirtiendo Y somos de realito Y con mucho orgullo Esta es la verdadera tradición De divertirse De estar de gusto Pase lo que pase Uno viene a divertirse Y mire Sanamente Sí Mire Yo puedo decir año con año Les puedo mencionar Saldo blanco Porque nunca he tenido problemas Hasta ahorita Gracias a Dios Oiga Hay machetes Pero no salimos a vivir Ni a espantar a nadie Vea la gente Se está divirtiendo Y nos tiran Que sacamos machetes Y que todo eso Véanlo No pasa nada No lo niego Pero es La parte del shock Nada más Como dice Donde quiera pasan cosas No sé No sé Pues no es todo Para hacer correr a la gente Humillar a la gente No señor Ahí también Vea Véanlo Con sus propios ojos Ojalá que siga muchos años Compartiéndonos Y aquí Mientras Dios me dé licencia En pie de lucha Nos seguiremos haciendo Gracias Para el pueblo Muchas gracias Para el público Esa es mi satisfacción De sacarlo Con este orgullo Para divertirse todo Para que todo el mundo Se divierta Y comparta Mi felicidad Que yo siento Claro Claro Mira tu sonrisa Lo delata Claro que sí Pues un saludo Para la gente Igualmente Y que toda esta gente Perdón Se encuentre Dígale su nombre Roberto Cortés Para servirle A ustedes Y a mi público Que me siga ¿Cuántos años De atrecer Para que la gente Se ponga 54 años ya Elaborando el torrito Vamos para 55 años Elaborando el torrito Ok Pues gracias Y por aquí Vamos a seguirles Grabando un poquito Aquí al cintilón Junior Porque ya el otro Ya pasó Pero está el Junior Que es su nieto Y viene con todo Eso es todo Y sigue apoyándolo Y seguiremos apoyándolo Vamos a seguirle aquí Gracias Gracias a todos Gracias a todos